Muy buenas a todos, Cesarillo con ustedes, bienvenidos al capítulo número 14 de Super Mario Bros X Y en este momento vamos a entrar directo al mundo número 8 Ah, recalco que no se puede nadar con la bota aquí, a ver qué sorpresas me esperaran, no tengo ni la mínima idea Ay, mundo de agua, quizás que me encuentro ¿Ah? Luigi, pero, ¿qué haces aquí? ¿Y tú qué estás haciendo aquí? Yo supuestamente estaba avanzando solo Ah, vale, seguramente mi hermano se me adelanto No, miren, de hecho, esta es la sorpresa de la cual yo estaba hablando y por la cual comencé a jugar MaxTixel Les presento señores a Materasu Buenas señores, ¿cómo están? Bueno, bienvenido a un nuevo episodio Pero supuestamente está avanzando solo, insisto Insisto, avanzando solo, bueno, la verdad es que él ha estado avanzando paralelamente a mí Entonces decidimos hacer el modo cooperativo primero para mostrarlo y segundo como para terminar el mundo o este juego de una vez por todas Debo recalcar un pequeño percance, bueno, de hecho, gran percance Ven todas estas etapas, las tuvimos pasando y tuvimos que reabrir el juego de nuevo porque quedó mal seteado el micrófono No, culpa mía no es por si acaso, así que, por favor, a Materasu un bienaje de ver en esto De acuerdo, la cosa va así, yo me encargo de los personajes y tú te encargas de las etapas Como no señor, por supuesto Así van las reglas, así que, ¿a dónde vamos? Ya considerando que tenemos medio juego pasado Avancemos, Cesarillo, para que el público vea lo que hemos avanzado De acuerdo El mundo los conozca Lo voy a hacer como en el capítulo 9, creo, en el cual estuvo medio enfermo para el desierto, así que vamos a entrar primero a esta Ahora, el agua no es una mentira, se llama esto Y el agua, insisto, no me gusta A mí tampoco, debo decir Cesarillo, pues lo tengo que recalcar de, o una moneda verde Moneda verde, moneda verde, la verdad, algún dato, fue extraño Ah, pero, Cesarillo, tengo muchos datos en este momento Si Bueno, para el público que sepa, yo, Mario, casi todos los juegos de Mario lo he jugado Y en este caso, estamos con la música de Mario, de Super Mario RPG, para Super Nintendo Mario RPG, ok Y estas monedas verde, si no me equivoco, se llaman Frog Coins Frog Coins, como tipo de monedas ranas Así es Pero, supuestamente, tienes que agarrar una total cantidad de monedas, una Frog Coins, y te dan un premio Mmm, interesante, vamos entonces a ponerlas todas las monedas ranitas Uy, medio bomba, nunca había visto uno tan grande Nunca, pero si es de Mario Tresco Pero en este, en este juego Créeme que yo también los he visto He visto Shaiwis gigantes, plantas gigantes, cosas gigantes, y... Cosas gigantes Jaja Continuamos agarrando las Frog Coins Como digo, la idea de estar aquí jugando en modo cooperativo, y si no fue Yoshi La idea de estar jugando aquí en modo cooperativo es, de primera, mostrar en que consiste el modo cooperativo, y además pasarnos el juego completo hasta el jefe final Que ni Amaldrazo ni yo hemos visto Pero jamás, no quise avanzar el juego porque quería terminar con Cesarillo Precisamente, le comenté esta idea y entonces dijimos, ah bueno, podemos grabarnos unos modos cooperativos A ver, es que no viste todo Encontraste todas mis Frog Coins, ahí está, por favor toma este tesoro Ah, martillero, martillero Agarralo tú Toma, no Dame el honguito a mi, dame el honguito a mi, dame el honguito a mi El honguito? Si Ok, toma No sé por qué te digo De acuerdo, vamos entonces a avanzar Cuidado, no Ay, 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 cuidado Oh oh, se me tinca Apocalipsis pez Hoy, pez en negro, eso es como... Tiene un parecido a Michael Jackson Jajaja Claro, ah, buena De veras que estaba ese salto De acuerdo, primera etapa pasada Bueno, entre comillas, pasada Mientras comillas pasada Eh, creo que quedamos un poco mal después de esto, así que mejor nos vamos a equipar Vamos a equiparnos Vamos a una caseta de equipamiento y volveremos, gracias De acuerdo, hemos venido a la tienda de Thor ¿Posión? La cual no es ni tan tienda porque uno llega y se lleva todo gratis Lo que se salió, insisto, es que es mejor la de Hugo Ah, la de Hugo Es cierto Hubo un clásico ahora Será recordado como el tos de retardados que usa Goombas enemigos como mascota Eso yo ni yo, pero antes de seguir, no sería bueno mostrar la sorpresa que tengo Eh, ilustrame Te ilustro, eh, pelear contra, no sé, ¿tú y jugómetro delante? Mmm, a lo más uno de los nuevos, la verdad es que nunca, solo tengo referencia Eh, Mother Brain, ¿te suena? Sí ¿Quieres pelear contra él? Mother Brain, eh, será alguna sorpresa por acá oculta en alguna de las etapas metro Ah, alguna de las etapas metroidianas que hay por acá Exacto, pero tienes que seguirme De acuerdo Aunque la verdad, por lo que pueden ver los cabros en cámara, ya nos pasamos a Mother Brain El cuento es por el chascarro que tuvimos que hacer todo este video de nuevo por Face de configuración de micrófono, así que... Pero de todas formas vamos a mostrar de qué trata todo esto Bueno, si alguien quiere echarle la culpa de que hayamos pasado la etapa, eche la culpa al micrófono Mmm, más bien a Cesarillo, servidor quien les habla Entremos de todas formas, total, esto no puede quedar sin mostrar Esta es la gran sorpresa que les tenía, pues Eeeh, exactamente Un choque De... Hermanos A ver No, 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 no Ya no, 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 ya no, no Ya no, ya te lo toco ¿Yo? Sí Porque tú te lo toco Ah, cierto No es mucha... la ventaja Tú deberías llevarte también una No, 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 no No, no, no No, es lo mismo Oye, me quedo la duda de qué hace exactamente O, más bien dicho, qué hace la diferencia entre esa flor normal que tengo yo por ejemplo acá arriba O tú, arriba, y la floreza arcoíris ¿Quieres que te lo diga? Eh, no sé ¿O prefieres...? Yo sé cuál es la diferencia Porque ya lo has probado Sí, ya lo has probado, ¿eh? Pero no es tanto la maravilla Muy bien, creo que me quedaré con el suspenso Ay, cuidado, la que te puedo No hace tanto de las voces Quedó sincronizado ¡Ay, no, no, no! Confunde un poco esto de las pantallas divididas en modo cooperativo Eso pasa Déjame llegar primero ¡Uff! Sal de ahí que no puedo aparecer De acuerdo, gracias Vamos a... Agarra el cañón, el cañón, el cañón Ah, cierto, hay un cañón acá A ver, pero primero tengo que equiparme con mi traje favorito Por favor, no caigas en el intento Mmm... Sí, le tengo miedo a ese hoyo Uy, mira ¿Qué pasa? ¿Qué pasa nada? A ver, ¿quién te viene a ti? ¡Ah, lloro, ¿eh? ¡Ah, lloro, ah! Ya, sigamos avanzando Eh... Yo voy de carne de cañón aquí Como pueden ver A ver, eh... Creo que era por arriba Por arriba No, por ahí Ah, sí, 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 cierto Insisto que... La pantalla dividida en modo cooperativo Llega a confundir si es que no tienes un buen ojo de gato, creo yo ¿Ojo de gato? No... Sí, igual sirve ¿Pero al cuadro? ¿Pero cómo te subiste eso? En M-Train, si los tocas te matan Bueno, piensa que este es una especie de modificación de Mario Así que todo puede ser posible según el que lo haya programado Sí, pues la lógica aquí no tiene nada Como pueden verlo A ver, hay cuidado Sin Yoshi no hay pelea Sin Yoshi no hay pelea, de acuerdo Para tenerlo en cuenta Sin piñata no hay posada Es cierto Pregunta... No recuerdo si se podía entrar con accesorios Vamos a... No se puede A ver, no puedo... Trágetelo... ¡Primi! No... No se puede Ay, hasta aquí llegan nuestras ilusiones A ver, creo que un pequeño lagazo del juego Vamos a echar una pausa A ver, calma De acuerdo, fueron pequeños problemas con el procesador del computador Menos mal que tengo el monitor por ahí metido Continuamos entonces Por favor, Cesarillo A ver, cuidado con esto Ay No, una cosa Ese caparazón no te hace nada Ah, sí? Quíralo Prueba Ay, este caparazón me quiere De acuerdo, vamos con el Yoshi Oye, estos aros extraños no... No es que sean muy propicios Oye Es un aro de cebolla Me dio hambre O multichirrios De unos cereales que venden por acá en Chiris A ver Intenta llegar con... Avanza, por favor Hazme llegar, por lo menos Llega con accesorios No, yo que sé No puede ser Ay, estábamos tan cerca Acá, que dicen Lo mostramos de nuevo Eh... ¿Y si cortamos mejor? Por lo menos hasta llegar hasta la... Ah, no, no, no Es cierto que está a la mitad de la etapa Así que podemos entrar de nuevo Ah, sí No es mala idea Ya, ya, ya entra Entremos otra vez Vamos a entrar así Afortunadamente Ah, casi descubierto Casi descubierto A ver Da, cuidado Sácame de una duda Si uno no... No entra con Yoshi ¿Cómo se las ve con Mother Brain? ¿Viste esa caparazón? ¿De varios colores? Ah, ajá Muy bien Y el traje Tanuki Es la clave El traje Tanuki Creo que la lleva aquí Así que mejor... Yo me llevo Yo voy a avanzar No No, no, no Porque si no Vamos a ir a entrar ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Apotopero? Desnudo, claramente Ah, avanza tú Yo aparezco después Miren los que les tengo preparado Aquí está Mother Brain Y ahora no podemos perder Si, Cesarillo Estamos obligados a ganar De acuerdo A ver Afortunadamente Tanuki, Tanuki Uy Agarra todo el Tanuki No puede ser Lo perdimos Feamente Vamos a ver Hay que seguir nomás Nooo No puede ser Bueno No sé si será falta A la sinceridad La cosa es que tú Tú matas a Mother Brain Y más allá En la pantalla Hay una estrella Lo mostraremos Tal vez No, porque ya saben La sorpresa Bueno El cuento es que Si tú matas a Mother Brain Te abre este camino Entras a la estrella Y bueno La agarras y todo La verdad es que no sé Si te ganan Mucha maravilla La maravilla De enfrentarse a Mother Brain A Mother Brain Con Mario Si, puede ser Un poco de sueño ¿Pues eso solamente logras El Super Smash? Es cierto Bueno De todas formas Estamos aquí Estamos en el portal De Rosalina O en la dimensión De Rosalina Yo también quiero un chico Mira Me discriminaron Por ser hermano menor Ah, lo sé ¿Cómo eso? No puede ser ¿Puedes entrar de nuevo Y cogerlo otro o no? No puedo Pruébalo Pruébalo De acuerdo Hay que entrar de nuevo Por otro cuarto Eh, vamos a volver entonces Al mundo 8 Elongo, elongo Elongo Ah, cierto Thank you Debo recalcar un poco El sonido extraño Que tiene la pantalla Al dividirse Júntate Vuelta Vuelta Suena como No sé ¿Dudosa reputación el sonido? De hecho prefiero Dejarlo sin comentario De acuerdo Vamos a A lo que nos convoca Pasarnos el mundo 8 Hasta el final Sigamos entonces O al menos mostrar Cómo nos pasamos El mundo 8 Porque Por chascarnos de micrófono Insistimos O insisto Que fue Bueno, pero de hecho Cesar y yo no estamos En el mundo 8 Estamos en el mundo 7 ¿7? Tal vez yo Cuento mal Porque son 7 Son 7 estrellas Ah, claro O sea, puede ser Que hay una sorpresa Es posible La verdad es que Ni tú ni yo Conocemos el final Ninguno Ninguno Y eso es la gran gracia A ver Vamos a primer Entonces a Ahí queda La siguiente Ah, vale Casi me paso A un nivel Ilícito Vamos a ver Plomeros a la vieja escuela Se llama esto Mmm, interesante Vamos a ver Nooo No, 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 no A ver Esto está ambientado En el infernal Mario Bros. 1 El primerísimo Y eso Y créanme Es algo que no Los que no lo han jugado Les digo No lo juegue Dudo mucho Que a estas alturas De la vida Alguien no lo haya jugado Con el internet Y todo esto También tú Ya se salió Agarra esa flor Vamos a encontrar La gracia de la flor A ver Es una flor que brilla Es la única diferencia Nooo Muy bien Super útil LoL Super útil De acuerdo Vamos a ver Llevámonos este Oh, esa musiquita me trae Infernal de recuerdo Parece canción de cuna Pero créeme que no lo es O sea Musicalmente si parece canción de cuna Pero lo cierto es que se asocia a esto Un infierno acuático en vida Nooo Ay, menos mal Te salto el hongo Te salvaré la vida Gracias amigo Muchas De nada Más bien Maldita sea Tuna Otra vez troleándome el video Permiso Muchas gracias Ya lo han hecho El antivirus Y Tuna Bueno fue como cuando Bueno si no saben nosotros Yo vengo De Cesarillo De la universidad Y justamente Estaba en clase de inglés Y suena Abas La base de datos De virus Ha sido actualizada Exactamente Creo que fue Este mismo día El que estamos grabando el video Exactamente Pero Créanme Lo más Por seguridad Por favor Vajen siempre el volumen A su computador Sobre todo A las horas de actualización De antivirus O algo así Ya Fuego bajo Fuego bajo el agua Como dije Grande voz esponja En otra saga Grande voz esponja El único que puede encender Fuego bajo el agua Además de Mario Te deberá ser Alguna especie De poder sobrenatural O algo así Que puede encender fuego En el agua De hecho Yo diría Que es brujería Oh si What the fuck De brujería es esta Si puede entrar Por alguno de estos tubos Ahora que hay tantos No Mira nunca lo he intentado Así que Prueba Echando a perder Se aprende Ya por ahí no Echando a perder Se aprende Claro Como nosotros aprendimos A hacer el video En modo cooperativo Echando a perder El audio del micrófono No Yoshi se comió a Luigi Eh Si De hecho Es otra de las funcionalidades En modo cooperativo Puedes llevarte a tu hermano Y el otro puede Sentarse tranquilamente A tomar un café Pero con las babas de Yoshi Yo creo que le Dudarían tomar un café No De hecho Como dije En otros videos Todo cabe Comodamente En la boca de Yoshi Tiene algo dimensional En su boca Yoshi Un vórtice Puede ser No 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 Hongo venenoso Hongo venenoso Si Perdón si Si está Esa superposición de voces Es el cuento Que estamos grabando Simultáneamente En el mismo micrófono Bien dicho Por si acaso Dice Hongo Su primera aparición Fue en Super Mario Bros Los mundos perdidos Si no sabía Cesaría Mmm Creo que estaba En una rom de Super Nintendo Esa Exacto Super Mario All Star Claro Ahí fue creo También la primera vez Donde jugué el Mario Bros 2 En el Mario All Stars Pero Cesarillo Aquí faltaba la banderita No Oye es cierto Ahí como que la embarraron Si pudieron poner La barra que subía Y bajaba en la casa Mantasma ¿Por qué no la banderita? Son crueles Esa discriminación O sea Tenían que poner El Mario Bros 3 La interfaz de Mario Bros 3 Y todo Y no hacerle guiño Al primer Mario Al menos En el mundo retro Hubo bastante En todo caso Pero no importa ¿Cómo se llama esto? Random Water Level Ah La música de Mario Galaxy La de Mario Galaxy Cuando va a ir a un mundo De un planeta De hecho De pingüinos Yo jugué a Mario Galaxy Pero la verdad No tengo mucho recuerdo De su música Ah pero es que ¿Hace cuánto lo jugaste Cesarillo? No sé Hace un par de meses No más Ah entonces ¿Qué onda? Eso es un Ah vale Un cubo que puede Alcanzarse fácilmente Saltando Vamos a ver que tiene Ah agárrala tú Yo quiero yo quiero Se reparte todo equitativamente Por acá En todo caso Si Recomendación Si juegan en modo cooperativo Traten de ir juntos Ya que la pantalla dividida A veces Puede ser un inconveniente Lo sabemos por experiencia Más tarde lo sabrán Saltamos Vamos a ver Ah no 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 Cesarillo Cuidado Parece que te aplaste la pantalla De la que te salvaste Ah dato Si Si te quedan esperando En esa plataforma De por ahí arriba La pantalla los aplastará Así que recomendación No confíen en las pantallas Que se le digan De acuerdo Y tú por mientras Toma atención Guito Buena O sea Estamos ahora así Vamos a continuar Patita Paquí las quiero A correr Te esperamos aquí Cesarillo Tengo que recalcar Que Yoche Se ha portado bien En este Yo recuerdo Que entendí Que darle una galleta Se la merece Es cierto No se ha escapado Ni nada Por el estilo Una galleta Como solo decir En los videos A ver Bien Otra vez fuego Bajo el agua A la shit La lógica A ver Estoy con más Preparación aquí A ver Salta aquí Otro Yoche Ese es tuyo Permiso Cuidado 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 El Luchy Que está en peligro Por favor A ver Que por acá Que por acá Deberían haber puesto Algo de Mario Bros. Wii Como que por ejemplo Por ejemplo Si se supone que el modo cooperativo Es simultáneo No Si Entonces Como en Mario Bros. Wii Pudieron haber hecho De que si golpeabas un bloque Salían como dos del mismo tipo Ah si Pero De todas formas Como todos los juegos son Como se dice Perfectos Perfectos Es cierto Bueno Puedo que te elevas al doctor Pero en todo caso No A ver Yo te llevo Yo te llevo No calma calma Tengo un hongo a mano Déjame A comer Ay final de la va No Yoche 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 Muy bien Yoche Se ha portado Se ha portado bien Yoche Afortunadamente ¿Cómo? Yoche No Yoche no Mario nada Un poco lento Vamos a ver Cuanto llevamos Exactamente Quedamos aquí La última vez Ya Pero Que sería bueno Porque ya Podríamos mostrar Donde está la salida original Y mostrar la salida especial Es cierto Como pueden ver Aquí ya tienen la salida Original Y la especial Vamos a ver Se llama Dire Dire Rocks Bueno En el de Mario 64 Se llama Dire Dire Docks Y la etapa Es muy parecida La etapa Hoy si en todo caso Se asemeja un poco A la de Mario 64 Por la música Y todo El que heche Es volador aquí No sirve Por favor Haga los honores Echemos una mirada Eso te pasa por mirar Si La curiosidad La curiosidad mató Al gato Dicen por ahí Mato al Mario en este caso Es cierto En esta etapa Si conviene Usar esto Desde el modo De materias divididas Porque cada quien Puede Explorar a su pinta Y encontrar Que 10 son monedas rojas Monedas rojas ¿No sería bueno Que tu usaras Miyochi? Por asuntos de desventaja Dices tu? Si No, esperate Mejor me teletransportare para allá Espérame Que gran modo de teletransporte A los Goku Es cierto Hola Bueno Y me apareció aquí Y un unquito 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 De acuerdo Lo ha soltado para mi Muchas gracias A ver Ahora si Vamos en busca de las monedas rojas ¿Cuántas monedas rojas eran? Supuestamente el Mario original Eran 8 A ver Creo que recolecté 2 Yo recolecté una más 3 Con esta Entonces Si abajo vi una Vamos a ver Cuidado con el Check Check Malditos peces Le ponen la vida De cuadritos a uno Creo que son 4 No Yoshi Ven acá No Yoshi Yoshi No Yoshi Ahí está Ahí está Ven a mi Ven a mi Que si no No hay caguetas No hay caguetas 5 monedas 6 monedas Ah vale Se quedó ahí 7, 8 Con la que estamos viviendo aquí ahora Ya tenemos 8 supuestamente Vale Y ahora que pasa No me acaban ni una vida Ni nada por el estilo Y hay una más Hay más monedas rojas No son 8 ¿Dónde estamos exactamente? Vale Como este juego es un fan game Obviamente el tipo no quiere hacer la vida imposible Y meter más de 8 monedas rojas Cuidado con el juego a ver Gracias A ver ¿Qué hay acá? Cómo meto el juego a ver Para ti O tiene la forma del Super Mario World La textura de Mario World Es cierto Aquí está la moneda Y este pez mató Jaja Muere pez Yo seguiré avanzando entonces En busca de más Tres toritos Vamos a ver Ah Che Che idiota Mira un huevo negro Oh what? Echemos una mirada Permiso Yoshi Mira Un Yoshi negro Un Yoshi gris What's up nigga Ya yo tomo el verde Ahora Yoshi ¿Qué tendrá de especial ese Yoshi? Que tendrá de especial La verdad es que yo Ni yo lo he visto Debo destacar Que esto es lo único Que no pudimos ver De cuando Grabamos la primera vez Este Esta serie de capítulos Vamos a ver entonces Si Seguramente Deben haber más monedas rojas A ver Seguramente hará algo Por los peces no 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 sé nada Especial Hasta ahora Ya Otro No le arroja más De acuerdo Creo que perdí la cuenta Yo también perdí la cuenta De acuerdo Pero ya sabemos Que no son 8 De todas formas Pantalla dividida Maldita sea Estamos al mismo camino Y Se separó la pantalla A ver Cuidado Si No hay que ir Si no te vayas a salir Muy elevado Vamos a ver Guap Ven acá Te da sobe No Mira Pem Yo lo salgo De acuerdo Cambio de Yoshi Permiso Prueba tú Las novedades De este nuevo Especine Ide a mí Oye este Yoshi Como que fuera más pesado Vamos a ver A ver salta ¿Qué? ¿Qué hizo? Hizo algo No es cierto A ver Salta de nuevo Ah no No es la pantalla dividida Eso es el efecto de la pantalla Claramente A ver Bueno Mira Ah eso es el Yoshi negro Creo que es como el Yoshi amarillo Nada más No A ver Recalco El caparazón azul Solamente te hace volar Y el Yoshi amarillo Puede pisar la tierra así O sea El Yoshi Gris O negro Te da todas las minuidades Guau La verdad No me lo esperaba Oh etapa Fin de etapa Fin de etapa Pero esa es la etapa Original De acuerdo Aquí llegamos la última vez Así que ahora vamos a Encontrar la salida secreta de esto Así que encontramos todas las monedas Mira Esa era la moneda Que nos falto De Nante ¿Te acordai? Todo era lo que nos faltaba Ah vamos a ver Yoshi Yoshi No corras Yoshi Ah por cierto Amaterasu Es la primera vez Que graba Un video De este tipo Así que Si habla un poquito Este año Tal vez por los nervios No No estoy nervioso No se preocupen Por cierto Es chileno como yo Si soy chileno No se preocupen Soy soltero también Venga A ver Eh Habla tú Vamos a ver Te daré algo Si tienes todas las monedas rojas Ya No soy malo Vale Parece que no nos dio nada No son todas las monedas rojas Al parecer No tenés que volver Y dejar los yochis Eh Explora tú Tal vez yo tenga que esperar Si quieres No deja los yochis Si los yochis no se van a ir Ah Afortunadamente Eso es algo bonito De este Mario Exploremos de nuevo ¿En dónde podría estar? Vamos a ver Tengo en mi corazón nada Pero no es segura No lo sé Y si nos quedamos en silencio Porque estamos muy concentrados buscando De hecho saben Si 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 la encontramos Retomaremos No queremos hacer este video tan largo Gracias Gracias Aquí hay una De acuerdo La pudimos encontrar Está Justamente donde está Amaterasu O sea Luigi Donde está haciendo Jijitos de bailarina La 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 Quiero hablar de bailar El lago de los cisnes Vamos a ver Entonces creo que vamos a volver Directamente con el Toque Que nos decía Que nos daría la recompensa Y retomaré Gracias De acuerdo Vamos llegando Al menos yo y Oye Nos forcearon los Yoshi No Yoshi Omboto es el principal sospechoso aquí A ver Ah bien Trajiste todas mis monedas rojas Por favor toma un tesoro como recompensa Una estrellita Perfecto Aquí estaba la salida secreta Yo nunca vi en todo cesarillo De acuerdo Creo que combino esto De echarse el condoro Del micrófono Sirvió de harto Fue bastante bonito Pero mostrémosle al público Que es lo que hay detrás De la puerta de cinco estrellas Encontro que Sería interesante ver Si aparte queda un poco de tiempo Así que vamos a Echar una miradita De Star Wars Oye yo que me cante de risa Cuando me explicaron Ella es Rosalina Es como Un traje celeste No sé Si pero pudieron haberla Trabajado un poquito más Ponerle esa chasquilla Medio emo Que tiene Mario Galaxy También no es mala No es mala idea Es cierto Pero si tiene que Rosalina Poner el vestido Cyan O calypso o celeste Aquí está la puerta abierta Muy bien Y miren la puerta Oh Ay precious Vamos a ver Esto se llama Orgía de ítems Wahoo Vale creo que esto ya Te hago un intercambio Cesarillo A ver Vamos arriba Mejor que Te cambian mi Tanugi Por tu hoja Dale Perfecto Es un gran intercambio Ven Hay que saber coordinarse Un poco con esto Ah y Este hongo que decía No La estrella que decía Tradúcele No Mejor yo traduzco Esta es nuestra bodega Por favor toma lo que quieras Y dale buen uso O algo así Dice De acuerdo No es malo O entramos o salimos De acuerdo Creo que conviene ya ir terminando este episodio Se largo un poquito Pero obviamente Sin Ahora de Es pareja De acuerdo Exactamente Como digo Nuestro plan es llegar hasta el final de este juego En modo cooperativo Así Así que Nos veremos en el siguiente capítulo El cual por cierto voy a grabar de corrido Me parece Me parece Cesarillo Yo estoy de acuerdo De acuerdo Comenten si les ha gustado Como suelo decir Suscribanse Cualquier mensaje subliminal que oigan Es solo su imaginación De acuerdo Cesarillo Y Amaterasu Se despiden Nos vemos chicos Y cuídense Estudien Tienen camiones Como dice por ahí Alguien especial De algún otro canal Que yo sigo Nada más por nuestra parte Y hasta la próxima